¡Suscríbete al canal! ¡Lo mejor de lo mejor! Seguimos, Ramundo, a todo vapor en el que pega. Bueno, Roberto, déjame decirle que lo interesante de este tipo de producciones es lo siguiente. Uno pudiera tener un artista invitado, verlo cantar, participar con él en una foto y luego ya perderlo de vista. Pero el artista que viene a continuación tiene muchas condiciones que lo adornan. Más que ser un buen cantante, un hombre del negocio y que siempre tiene buenas expectativas de todo lo que está pasando con él, uno tiene la oportunidad de conocer su calidad humana, que es importante. Un artista, tanto tiempo conociendo con nosotros y compartiendo. Conocemos más de él, más del artista, del ser humano, que más adelante quiero dar un testimonio de algo que vi muy bien, que te lo comenté la semana pasada, donde él oraba y pedía por condiciones para un niño, que eso me hizo que calara más en mi corazón y yo tenerle más aprecio a partir del día de hoy. De esos artistas que son más de la casa, son de la familia de Bebeto Television y de lo que Dios tiene guardado para él, siempre seremos testigos. Sin duda alguna, siempre sabe cómo jugársela en la tarima. Y lo que viene a continuación con su nuevo tema, de verdad que el sabor no va a ser para un ratico, va a ser para mucho más tiempo. Yo vengo diciendo, Raymundo, primo, que él está en el top five de los alceros dominicanos, porque he visto su desarrollo, Alfred, por Dios, en la música y también su tenacidad lanzando temas, él lo produce, él lo promueve, hace un esfuerzo cada día por dar lo mejor de él y eso no es fácil en un país como el nuestro, que no se apoya nada, ni se respeta nada. Si usted pone esfuerzo, capacidad y talento conjugado en Google, sale una foto de él. Pero yo cuando vengo aquí, yo soy como Pedro Martínez pichándole a su hermano, yo no cojo corte. Yo le quiero rezar a él en el día de hoy, porque yo creo que en este escenario no he hecho todavía ese espectáculo. Él va a ser el primero que va a inaugurar ese segmento que lo hacíamos en el otro canal. Pregúntame por qué él va a inaugurar esto, pregúntame. ¿Cuál es la cantidad? ¿Qué usted ve en él que pudiera ser el mejor para hacer este tipo de espectáculos? Porque yo creo que a partir de hoy, él no se va a ver a montarse de nuevo con una pista en un escenario. No es fácil tampoco, es un asunto de recursos y a veces hay lugares pequeños que quieren la artista, solamente que vaya con una pista y haga unos cuantos temas para no subir el costo y tampoco tienen la capacidad. Desde hoy yo quiero que el que viene ahora siempre esté con esta banda impecable de músicos dominicanos, respetando su carrera y respetando el público. Voy a ponerle para que él la batee. Dame el full, Daniel, porque mi hermano va a hacer unos rompetarima. Le voy a dar 20 minutos al artista de salsa que viene ahora, en vivo, en Bebeto TV, el talento, la capacidad, ay mi madre, de mi hermano Pacolé, en los rompetarima, en Bebeto TV. ¡Suéltala, Joaquín! ¡Buenas tardes, Bebeto! Él trabaja mucho para que a ella no le falte nada, en su nido de amor ella no espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes, las facturas no esperan que él siempre es muy responsable. Ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la nace en ti cuando era su novia. Él le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Pero ella siente que el amor se está apagando, y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor, pero conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Es porque ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Tratala como a tu novia, y dale mucho calor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Dale cariño por la noche, hasta que salga el sol. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Llenarla de besos y ternura, corazón. Le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que se habla de caer, que se habla de amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Los rompe tarima con Pacole Ay mi madre Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente y tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Alberto Barnabé Televisión presentando Los rompe tarima Pacole Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente y tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta pensando Que me quieres Si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Yapa Yapa Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado Mueve no pensar También poder tocar Tu cuerpo Tu cuerpo De cuerpo Yapa Todo me gusta Me gusta Me gusta Amanecer pensando Que me quieres Soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti ¡Ah! ¡Rico, Waddy! ¡Tanto sabor de bello! Me gusta todo Todo me gusta De ti Es que todo Me gusta De ti Me gusta Todo Todo Me gusta De ti Tú eres la mami Que me gusta Me gusta Todo Todo Me gusta De ti La perfecta Para mí Me gusta Todo Todo Me gusta De ti Y yo lo quito Por ti ¡Eh! ¡Eh! Me gusta Todo 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 Me gusta De ti Los truquitos De esa niña Me gusta Todo Todo Me gusta De ti Que yo lo quiero Pa' mí Pa' mí Me gusta Todo Todo Me gusta De ti Me involucra Me enloquece Me gusta Todo Todo Me gusta De ti Me gusta Tirelli ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! Tus ojos Tus pelos Tu boca La que me gusta Pensar Tus ojos Tus pelos Tu boca Me encanta Te provoca Tu boca Avanza Pa' colé Quedan Diez minutos Cincuenta y cinco Segundo Estamos presentando Los Rompe Tarima En vivo En Bebeto TV A pesar de ser mentira Nuestro encuentro Me da vida No te miento El poco rato Que eres mía Y todo en este mundo Tiene un tiempo Y el placer De los recuerdos Forman parte De mi día Y este poco Todo Voy volando Y mi amor Se va logrando Porque sé Que alguien Me guía Y en la niebla Clara De mi cama Es mi himno Se la llama Y esperar Un nuevo día Por eso Yo Te quiero Y yo Te quiero Y donde los deseos Se descubren Sin las ropas Que nos cubren Es donde Te quiero amar Y aguantar Mis sueños De pequeño Como el agua De un parreño Que gotean Sin cesar Y en el mar Que duerme Tus calicias Navegar Sin más noticias Que el sonido De tu voz Y enterran Mis días En tu cuerpo Bajo el cielo Azul abierto El carisma De tu amor De mi futuro A ti cariño Te quiero A ti mi cielo Yo Mi corazón Te quiero Yo La Capicúa Salsera Te quiero Te quiero Te quiero Tanto sabor Pa' un ratito Avanza Juan Valdés A pesar de ser mentira Tu encuentro Fue nuestro encuentro Lo siento Siempre lo siento Lo pienso así Y a pesar Y a pesar de ser mentira Nuestro encuentro me da vida No te miento De rapía Pa' un pa' y ántame A pesar de ser mentira Mentira Tu encuentro Nuestro encuentro Lo pienso así En el mar En el mar Que duerme Tus calicias Navegar Sin más noticias Que el sonido De tu voz Damos sabor Pa' un ratito Maitela Al estar de ser mentira Te siento Fue nuestro encuentro Lo siento Y lo pienso A pesar de ser mentira Mi corazón Tiene razón Siempre lo siento Si no soy yo A ti te quiero Tú eres mi cielo Mi dulce caramelo Te quiero Te quiero Y mi sueño Mi amor Dame tu corazón Te quiero Siempre mi amor Por ese tipo Por ese tipo de espectáculo Que está presentando Hoy en la televisión Nacional E internacional Es que digo Que él está En el top five De los salseros dominicanos En vivo En los rombetarima Le quedan Seis minutos Quince segundos A Pacolé Tanto sabor Pa' un ratito Márcalo maestro Demasiado amor Demasiado amor Demasiados besos Para ese cuerpo frágil Tan pequeño Puedo hacerte mal Puedo hacerte daño Podrías convertir Tu dicha en llantón Y es demasiado amor Para tus años Para tu piel De trigo Recién hecha Para tus labios Nuevos A un cerrador Es demasiado amor Tus ojos Tan cansados Me dan miedo Podrías morir Un día Entre mis brazos Porque este amor Que hacemos tú y yo Es demasiado amor 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 En cualquier lugar En cualquier momento Los sueños enlazados Abrazados Como si al final Como si el tiempo Se fuera de una vez De nuestras manos Pienso alguna vez En algún momento Es mucho, mucho amor Para un entreno Es demasiado amor Para tus años Para tu piel De trigo Recién hecha Para tu cena Nuevos A un cerrador Es demasiado amor Es demasiado amor Tus ojos Tan cansados Me dan miedo Podrías morir Un día Entre mis brazos Porque este amor Que hacemos tú y yo Es demasiado amor Es demasiado amor Es demasiado amor Parece el cuerpo tan pequeño Parece demasiado amor Parece un labio Niña hermosa Es mucho, demasiado amor Parece un cuerpo tan pequeño Parece demasiado amor Parece un labio Niña hermosa Es mucho, demasiado amor Y en cualquier lugar nos queremos, nos entendemos Y me hace daño dañar tu piel Para ese cuerpo tan pequeño, merece demasiado amor Abre sus labios, mi hermosa, es mucho demasiado amor Para tu piel de trigo recién hecha En una primera función no sería bueno tantos besos Para una noche de amor Para ese cuerpo tan pequeño, merece demasiado amor Para esos labios, mi hermosa, es mucho demasiado amor Le quedan dos minutos para completar los 20 Pacolé está dando un concierto de primera Hoy en el que rompe esta hora Márquelo maestro Homenaje a Tito Roja, el artista que más me encantaba Me despido en esta noche, bailando en mi soledad Mi pareja es una raya, el averiguo y mi zapato Esperando por tu amor, yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes, donde soy ella no está Mi teléfono pregunta, ¿por qué no te llamarán? Mi apartado está impaciente, pues mis cartas no me interrán Arregando mi almohada, yo tengo sueños como tal Y donde soy protagonista, de su amor tan especial ¿Cómo dice? Porque si adoro, perderé si una novela Donde ya oyendo mi acera, he redado mi canción Porque si amor, no descansa como un polmillo Respirando el tibio frío y haciendo nuestra versión ¡Tanto sabor! ¡Avanza Víctor, avanza! Estoy acobardado y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Yo estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo sudado Por mujeres como tú Amor, hay negros como yo Que se pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay blancos como yo Que se pueden morir En el alcohol En el alcohol Por la decepción Nadie es eterno Nadie es eterno en el mundo Todo lo acaban los años Dime que te llevan los años Y con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despediendo Con el uno Con el uno Con el uno Nos tardará Tiempo en el medio Del sueño profundo Sufrirán Llorarán Mientras te acostumbres a perder Después de residenarán Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me lloré No me lloré No me lloré Que con ya no voy a regresar Nadie es eterno en la vida No me lloré Que toquen salsa Salsa Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloré Pero que viento a los que se quedan Siempre les voy a cantar Nadie es eterno en la vida No me lloré Pero que no, no, no Que no, no, no Que no, no, no No, no, no ¡Avanza, Víctor! Bebé, no te ves No me lloré Que para siempre Que para siempre se va No me lloré Pa' la tumba fría No me traigan flores No me lloré Amiga Ni rosa de mucho color No me lloré Cuando yo me muera En Dominicana En Dominicana Me quedo En vivo Homenaje Homenaje a Tico Rojas No me lloré 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 Y fue algo Fuera de liga Fuera de liga Ahí tú Viste ahí De la Torre Eiffel Así es D wines Así que saludos A todos los djs Que están impulsando la salsa Todos Todos los que están ahora Este movimiento tan chulo Póndome el video Daniel por favor Ahí está el video de anoche Lo que pasó en París París Estuvo figura como el alpha también también In Miserie picture visitando París París la casa de Toxicrow la máquina de cotorna estuvo paco le y astrúbal amenizando esa tremenda fiesta en el día de ayer mi hermano paco bueno la foto con el alfa que te envíe todo todos todos ahora reseñando el swing que yo exhibo ahora nadie me conoce yo estoy transformado nadie se ve internacional esto siempre se ha mantenido a lo nuevo y exquisito de lo que se está usando en la moda una nueva tendencia y de verdad que gusta mucho que el asesor a quien te está ayudando dios ahora mismo el señor que está en el cielo con el agua te está ayudando a alguien te ve bien bueno lo que pasa es que humildemente nosotros eso es el alfa mira eso el alfa ahí estamos con algo le te voy a baquear para que tenga ese flow que tuvo anoche en parís de la vez déjame decirte una persona muy humilde el alfa lo sabe que me recordó si maestro yo estoy agradecido con usted porque usted cantó en mi primer concierto que dice en arroz cuando apenas estaba empezando hay eso no me olvido nunca o sea que el alfa tiene memoria el alfa tiene mejor bueno saludo para mi amigo el alfa que le dio cariño me dio mucho cariño y deberíamos la primera oportunidad en un espectáculo se la dio alberto bernabé televisión y rodríguez en la base sport bar a ese que está ahí cuando apenas iniciaba y todavía era invisible en el escenario artístico bueno que se comporte así ese muchacho el alfa así y respeto y mi cariño para el alfa compadre el mejor de todos libra por libra yo digo lo mismo el que domina la valla mi respeto para el alfa de verdad el jefe exacto bueno verla estamos felices si viendo canción nueva y como siempre estamos a la vanguardia estamos siempre actualizando nos estamos siempre tratando de mantenernos y de y de tratar de que la gente nos vea trabajando firmes y tenemos un tema nuevo chulísimo bien moderno vamos a vamos a hacerlo ahora en la radio ya está dentro de que la letra es de un amigo mío y mía a compartida 50 50 compartimos la composición arreglos se llama wonder flores one flores cuando el coco van que estaba en coco van agua en mi amigo que está en no carolina que está está por ahí en sianápolis está por ahí lejísimos arreglos de quién arreglos del maestro chelín o chelín verdugo verdugo chelín bueno para que le como se llama el tema el tema se llama borraré tu nombre borraré es una vivencia de él de algo es tuyo que él invirtió mucho dinero 50 50 la composición no no ya en la mía no yo yo no lo metí eso eso le pasó a él bueno un mensaje para los salseros dominicanos yo quiero que para coles de ahora en adelante toque con su banda es posible esto paco que usted ya ve esa pitola y empieza a tocar ella con una banda de músicos profesionales le pregunto yo humildemente su amigo depende de la necesidad depende de la necesidad no pero podemos ver para con ella con su banda remundo bueno eso es lo que la gente quiere yo le decía bueno hay un hay una situación que hay que yo le entiendo hay muchos lugares donde quieren que el que quieren que x artista tenga presencia en ese lugar pero el lugar es de un lugar remoto donde donde el público que va no no están no están acaudalado ni influyente pero ellos quieren llevarle un artista que los que lo admira o sí y eso hay que entenderlo estamos tratando ok yo de mi parte estoy tratando de hacerme acompañar de una de una buena orquesta como esta tremenda banda para mí una de las mejores orquestas de este país humildemente ahí también y también si aquí hay estrellas aquí hay estrellas y de verdad el consejo que yo puedo dar humildemente es que tratemos de dignificar este género y hacerlo siempre pensando en la excelencia ok porque los que nos anteceden los salseros que nos anteceden fueron siempre impecables ok en subir y en su forma profesional de hacer salsa de hecho la salsa que se hizo en los 70 80 es la salsa que está protagonizando el aspecto entonces podemos ver a pacole con su banda en los lugares o depende de que sea chiquito grande no si es chiquito van a tener que agrandarlo exacto es una posición de yo vaya tiene que acabar es una posición claro el que quiera ver a pacole va a tener que hacerlo con su banda claro con músicos profesionales de ahora adelante claro que sí la sal y cana es la salsa que está representando la salsa ahora mismo claro sí ya eso eso no es un secreto para nadie en república dominicana tenemos la bandera de la salsa nos fuimos entonces a pacole vamos con el tema nuevo aprovecho para decirle a la gente que mi tema nuevo está en todas las plataformas digitales en mi canal de youtube suscríbase a mi canal gratuitamente claro canal de youtube suscríbase de la campanita y deje un comentario también despedimos entonces raimundo con pacole tanto sabor para un ratico para la belleza misión cumplida por el día de hoy que siempre te persiguen los recuerdos pero yo trataré de olvidarte de y arrancar de raíz este tormento me curaste para siempre amor eterno y tatuamos cada nombre en nuestros cuerpos ahí yo comprendí que estaba muerto al verte con otro hombre por dinero y yo lloré cuando te vi en brazos de otro querer te quité la careta me desahogé yo lloré cuando te vi en brazos de otro querer ya te quité la careta y me desahogé borraré tu nombre y el tatuaje aquel de mi corazón yo te sacaré borraré tu nombre y el tatuaje aquel de mi corazón te eliminaré los huevos de patoles son unos cuartos del que pegar borraré tu nombre y te eliminaré Tengo tu nombre grabado en mi pecho y me lo borraré Borraré tu nombre y te eliminaré Y ante Dios yo te juro, mi vida, que yo te olvidaré Borraré tu nombre y te eliminaré Como el tiempo cura todo, otro amor yo encontraré ¡Avanza, Pacolet! Dímelo, Pacolet, tanto sabor para que pa' un ratito ¡Avanza, Víctor! Borraré tu nombre y te eliminaré Aunque me llores, te juro, mi vida, contigo no volveré Borraré tu nombre y te eliminaré Tú me saliste muy cara, cuánto dinero gasté En la calle me confunden, pero yo soy Pacolet Tanto sabor para que pa' un ratito ¡Así despedimos! ¡Toma el viejo Paco! 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 ¡Toma el viejo Paco!